de euros que está entrando por la tasa, sino bueno, ¿cuál es la realidad que rodea eso? Y lo que decía Noel, hay un colectivo feminista que se llama Unclusis, que están haciendo una aproximación muy interesante a lo que llaman las auditorías de género del espacio público. Y ellas empiezan a recomendar algunas cosas para mirar el espacio público también con esos ojos, eso podría revertir en la tasa esta comisita de la que hablamos. Cosas tan sencillas como la proximidad, es decir, que dentro de un espacio público, un barrio, un distrito, hay el telete de servicios porque el sostenimiento este de que hablábamos, de la vida cotidiana, supone no solo ir del hogar a un lugar de trabajo remunerado, sino supone pasar por la farmacia, la reunión, el colegio, supone un montón de actividades asociadas a eso, la proximidad del espacio público es importante, hablan también de la autonomía en ese espacio público, la capacidad de mover ese puesto con un carrito, por una silla de ruedas, es decir, a mayor nivel de autonomía en el espacio público, menos carga de trabajo para la persona que se esté encargando de dar ese apoyo, la persona con menor autonomía. También nos avisan de que tengamos en cuenta la diversidad de usos que existe en un espacio público, esto en el caso de las terrazas esclaves, es decir, está bien, hay una diversidad de usos, las terrazas también son una de ellas, pero lo que no puede ser es que, digamos, invadan el espacio público, en algunos barrios de Barcelona eso es muy evidente para nosotras, en cambio hay otros espacios donde no hay, y a lo mejor sería interesante que hubiera, porque era una percepción de seguridad para unas mujeres, cuando la habitabilidad que le llaman del espacio público también es un elemento a analizar, es decir, que haya gente diversa en el espacio público que hace sentir más segura, sobre todo si estoy caminando por la noche, en fin, plantean muy adistensamente, llevar a ser un trabajo muy interesante todo esto, y creemos que tener en cuenta todo esto en los estudios, en lo que pasa, no es tanto solamente la tasa, obvio, esto es un interés integral del espacio público, pero la tasa también tiene que ver con eso, y ahí es como el planteamiento que hacemos en movilidad, que esta siguiente tasa va en esta línea también, es más bien integrar la fiscalidad dentro de toda una intervención integral que esté teniendo en cuenta esta perspectiva. Vale, sí, para acabar, cuando organizamos movilidad nos concentramos en este, el impuesto de vehículos, de tracción motora y la tasa de estacionamiento, lo que vimos también es que no se tienen en cuenta las condiciones personales, y bueno, previa a la previa discusión política de cómo, qué política fiscal aplicarse, tenemos que poner esto sobre la mesa, se paga lo mismo independientemente del número de vehículos que tengas, se paga entonces su potencia, y hay bonificaciones, bonificaciones ecológicas y para vehículos históricos, pero no es que eso, si en relación a las tasas de estacionamiento, pues para, según el barrio, hay algunas diferencias, según si es el esquedio o no. Pero sí que veíamos que no había como un plan integral de movilidad, de movilidad que debemos impulsar y que incluya esa fiscalidad, tampoco hay en relación a lo que decíamos del espacio público, no existe un plan de qué espacio público queremos construir, y que tenga en cuenta estas tasas, estos tributos, y simplemente, pues, se aplica como en, bueno, con estos orientamientos como se aplicaban antes, bueno, pues, lo que nos dice la ley que vamos, lo vamos sin menos ruido, aplicamos una tasa en función del poste, aplicamos un impuesto con el margen estrecho que nos permite la ley, y esto, vamos a hacer una reflexión de qué impacto tiene este circuito sobre la ley. Y, bueno, yo, un poquito con el tema, y sí que, en cada lugar al que voy, es un poquito como volver a hacer repito, y yo, y por lo encima de la mesa, pero sí que creo que cualquier política pública, cualquier política económica, cualquier política social, que se haga sin tener una especial atención, que la desigualdad de género, es una política ciega de género, y eso se diluye, y se convierte en algo que no está ahí, que es lo que se ha hecho siempre, lo normal, lo tal. Entonces, no se trata tanto de una cuestión de mirar solamente el género, no, no se trata de eso, porque es una cosa muy interesante que la planteaba del periodo, ¿y por qué estáis mirando la desigualdad del género, y no estáis mirando la desigualdad? Bueno, pues porque en todas las otras, ¿no?, esta intersección, es decir, es central, es un eje central, con lo que, bueno, el impacto de las políticas públicas es diferenciado, sobre las mujeres y los hombres todavía hoy, y entonces es interesante verlo con números, empezar a tener esos números, para que no sea solo una cosa que dicen esas feministas locas, que van diciendo que todo es tanta desigualdad, sino que yo creo que este pequeño estudio puede aportar más datos en ese sentido, y al final, bueno, pues eso, visibilizar estas desigualdades que están un poquito escondidas siempre, en todos los temas también, en la fiscalía, ¿no? Bueno, pues, gracias a todas las personas que habéis intervenido, creo que son experiencias diversas, muy interesantes, en el ámbito de Cataluña, entonces aprovechando a la gente de otros lugares del Estado español, que igual tenéis dudas de cosas concretas que han explicado, de cómo afirmar nuestros municipios, o similar, pues aprovechando, bueno, damos un tiempo para hacer preguntas, y para ver un poquito, como hemos empezado tarde, por la cuestión de hablar igual de problemas técnicos, la pausa está a la distancia, no menos cuarto, hacemos hasta las doce, entonces, ahora pasamos en micro, hacemos algunas preguntas y tal, intentamos ser escuetos para que, bueno, para que puedan las personas intervenir, para compartir experiencias con buenas, si alguno de vosotros, o de vosotras tiene una pregunta, sería cuestión de que levantéis la mano, o no sé si, y llevad las manos a mi trabajo. Vale, muchas gracias. Hola, buenos días a todos y a todos, yo soy Maire, de Tengo Dere, de la plataforma Galimo Dere, y quería hacer dos, bueno, quería dirigirme a donde vosotros, a José Tellez y a Albert Boada, a José Tellez preguntarle, ¿qué guía o herramienta tenemos las corporaciones locales, ya sea de forma individual o colectiva, para presionar al Estado de la Nación, para que por fin reglamente el concepto de vivienda vacía? Porque sí es cierto, y comparto con vosotros, que el 50% adicional de IBI es más que justo, y más que necesario, lógicamente, ¿vale? Y después, Albert Boada, ha dicho Ando, hasta que creo que el ejemplo de esta manera, que habéis conseguido que la Hacienda Pública os dé una especie de permiso, entrada, para acceder a la aplicación y tener información, para poder tener la capacidad de unas tasas más justas y distribuidas, ¿no? De una forma más equitativa de la población, ¿no? Entonces, ¿de qué, dentro de qué marco jurídico o dentro de qué herramienta me he podido conseguir el acceso a esta aplicación? Me encantaría conocerlo para llevarlo al Ayuntamiento de Jerez. Y ya por último, me gustaría preguntarle también a ti, Albert, en relación a lo que has hecho antes, me ha parecido muy interesante y quería que lo detallaras un poco más, porque dices que la tasa tiene una capacidad de distribución más justa que lo impuesto. Y gracias, ¿vale? Yo supongo que para asesir, vamos, los que no estáis en las administraciones, tenemos derecho a acceder desde la ciudadanía, porque nosotros, en el municipio de Valladolid, estamos fuera de Ila Iglesia, bueno, Ila Iglesia y los demás, pero cuando hemos intentado pedir, simplemente, si están sentidos, ¿no? ¿Quién es? ¿En quién? Es como, no, protección de datos. Entonces, realmente tenemos derecho los ciudadanos normales a tener esa información. Y respecto a lo de índices, familias numerosas, yo sigo sin explicarme por qué siendo un impuesto protestativo no se elimina, porque es, desde mi punto de vista, muy injusto a la agencia de hoy, sobre todo, dando ese otro bono social en base a la renta. Y lo de libertad astral, realmente no refleja una realidad, que tu piso sea más barato o más caro, no refleja tu realidad económica. Entonces, tampoco sé que muchos ayuntamientos lo han hecho, supongo que han pensado que es algo más justo, pero yo no, no sé si tiene otra explicación. O en la realidad sí que refleja una realidad que es cierto que es que me nota. Hola, soy Blanca y el compañero yo y yo venimos de, somos concejales del Ayuntamiento de San Juan de la Ferranche, un pueblecito de Sevilla, muy cercano a la capital. Entonces, me ha llamado mucha atención lo que ha contado Albert sobre el tema de la margen superficie. Nuestro municipio tiene de mil habitantes y somos, yo diría, si no el que más, uno de los pueblos con más grandes superficies de la capital. Entonces, bueno, yo tampoco soy economista y a mí esto me pone un poquito grande. A mí me gustaría saber que le explicara un pelín más cómo empezar, o sea, cómo un mentero yo viene de cómo está preguntando esa grande superficie que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Porque cuanto menos es curioso que tengamos tanta y sabemos menos por qué y cómo lo estamos haciendo. Por lo menos que no empezaba. Gracias. Gracias por las intervenciones. El fardo ha estado genial, la verdad. Yo tengo un par de preguntas para Albert. No, ya lo he dicho. Yo tenía un par de preguntas para Albert. Una es, has contado que habéis conseguido tener acceso a la renta después de llegaros con Hacienda bastante, ¿no? Entonces, quiero, lo primero que me pone es el proceso de cómo lo habéis conseguido, ¿no? Porque yo creo que es un gran avance para que todos los municipios tengan que contestar para hacerlo correcta y también tengo curiosidad por saber cómo tienes acceso a la información. O se han puesto un software informático que ha sido hasta el Ministerio de Hacienda o se han descargado un archivo con todos los datos. O sea, luego, cómo es el proceso, ¿no? Y luego, has contado un montón de cosas de Ikea que me han interesa un montón que luego te voy a pedir el contacto porque yo, aunque vivo en Madrid y soy tú un pueblo de Valencia que en el pueblo de Algao nos han colado en Ikea después de muchos años de lucha de intentar que nos pusieran porque nosotros nos llamaban y ya digo, nos llamaban el resón del mueble a la cuna del mueble porque la industria era del mueble y si ya estaba tocada por el mueble asiático pues que me dique era alguna cosa toda la industria. Entonces, como tengo un colega concejal en el pueblo de Algao te voy a preguntar tu contacto para luego pasárselo, ¿vale? Entonces, has contado muchas cosas que hacéis por la guerra con ella pero no sé si has contado algún resultado. O sea, ¿habéis conseguido algo de todo lo que habéis hablado? Yo lo que os quería preguntar a todas es ¿cómo habéis hecho para que la ciudadanía o la gente preocupada por la fiscalidad progresiva y por la intervención y por la participación para que se implique también en este en este proyecto de empoderamiento ciudadano? Gracias. Sobre la remunipada remunipada es que tengo mala lengua pero muy peor del agua me gustan esas otras abarmas después ¿cuál es? Es muy importante sobre la comunicación centrada en el agua Ah, vale, vale, vale porque en el municipio Pérez han jugado el bañer y va a tener el reto de POP por contrato y queremos que vuelva más pero entonces descanso a ti mismo vale pues ya entonces la otra y quizá no hay frustrado porque ya nos vamos es ¿qué paga esa familia? porque es una comida bastante gorda con este nada ¿no? vale y luego otra una reflexión sobre el tema de por ejemplo las publicitaciones a familia numerosa yo vivo en un pueblo donde las familias numerosas son ricas entonces a mí es completamente injusto y que las monoparentales o que viven dos o tres pero pueden tener más o porque no tienen medio estemos pagando el agua por ejemplo un vino que ni consumimos eso hay que arreglarlo o como por ejemplo la comunicación o otras las que hablan la comunicación que hablan de coches que contaminen menos es que esos coches son tan carros que no todo el mundo lo puede comprar pero será que la comunicación tendría que ser para o acción para precisamente si tienes un coche dependiendo de la red lo que utilices ese coche hacer que se ponga así pues lo había que poner para que la comunicación mide menos es decir que en algún momento habría que pensar cómo se hace eso bien sobre la familia numerosa nosotros lo que hemos hecho es aplicar criterios de valorar está le dice que se puede por la que lo tenemos siempre al lado nunca más privada así que yo también apuntaré porque nosotros fue lo primero que hicimos en Badalona reunida a la jefa de hacienda del territorio cada vez información de la renta y más que eso que era una cosa imposible después al ver un día comiendo dijo no pues sí nosotros lo veremos ahora nos lo explicarán y tomaremos todo bueno pero nosotros sí que hemos quitado el valor el valor cadastral sí que me preguntabas tú estipula que tiene que ser el 50% del valor de mercado de la vivienda como es un criterio yo creo que se ajusta bastante el valor de la vivienda se ajusta bastante si tú no puedes mantener una vivienda normalmente la gente no vive en un sitio donde no puede mantener el valor cadastral tiene en cuenta los servicios que tienes en el territorio sí pero normalmente hay poca gente que no parte y contactar y todo eso así que sí yo creo que la información que tenemos y cuando hemos hecho criterios por ejemplo de familias novedosas que era como hemos hecho una buena buen hemos hecho unos tramos bastante bastante exhaustivos y por ejemplo las familias numerosas de mayor valor cadastral hemos quitado la modificación del 90% para poder decir que lo hemos quitado todo y la verdad es que hay que dejar poquitos o sea mucha gente deciden madre mía la verdad es que yo creo que ni se ha entrado o sea que eso que eso demuestra que sí que el valor va a estar pero como tampoco ver a ver streaming pues no tampoco se entera la herramienta de presión política para el reglamento de la vida pública obviamente de acuerdo o sea eso lo tenemos que hacer yo creo que verla ya andar por el camino ¿no? diciendo un reglamento sabiendo que se lo pueden expulnar y se impugnaron y tal yo creo que habría que empujarla hacia aquí hay una herramienta interesante que estamos haciendo varios municipios que es el tema de la casa más allá de la multa la casa de vivienda vacía que eso no lo he explicado porque no lo quería extender pero lo que es es aplicar una ordenanza y una casa que es al final lo que le cobras a la vivienda vacía es el hecho de enviar un inspector para comprobar ¿no? con una serie de criterios sobre todo y entiendo al carantelador de vivienda y extrayendo a la persona que tiene dependencia que están casando sus hijos o casos de herencia que están disputa y todo esto quitando estos pequeños casos hacer una campaña de inspección y entonces tú lo que puedes cobrar es el coste que te ha costado a ti enviar un funcionario a hacer la inspección por ejemplo lo hemos casado en 680 euros creo no es mucho pero es una manera no tanto para recaudar sino porque tú ya tendrás un control de lo que es una vida vacía tasado por un inspector y esto nos da unas herramientas para más adelante poder hacer un oye un estado tú no tendrás un problema de vivienda vacía pero yo sí por un inspector por tanto no sé es es si hacer un paso más aquí hacia la presión política para 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 aplicar el recargo del 50% a a los pisos a los pisos vacíos bueno intentaré no ser muy largo a ningún jurídico primero has preguntado tasa versus impuesto ¿por qué lo digo? porque las tasas son de regalimentación puramente municipal por lo tanto tú puedes introducir cualquier criterio de la renta caso que has citado José las guarderías tú puedes quitar por renta y se ponen rentas inferiores a 2.000 euros 20 euros la guardería pero estában vosotros no lo habéis visto pero yo sí y por lo tanto esto no lo puedes hacer en ningún impuesto nosotros por ejemplo aplicación de la tasa de residuos totalmente por renta rentas inferiores a 9.000 euros exentos de tasa esto no lo puedes hacer por ningún impuesto por eso digo que pueden ser mucho más redistributivas pueden impactar mucho más en la renta ya es mucha más capacidad normativa por eso digo que pueden ser mucho más redistributivas todo el tema de las dos datos ahí chocan dos leyes ley general tributaria con ley de protección de datos ¿no? ¿qué nos ha dicho la ley general tributaria? la ley general tributaria dice todas las administraciones públicas tienen derecho al acceso entre ellas de todos los datos y a intercambiar entre los datos interoperatividad ¿no? esto es un digamos un efecto legal y sobre todo a partir de dos motivaciones una es por autorización del interesado digamos el tributario viene y me dice puedes consultar mi renta para que yo tenga acceso a una bonificación ¿no? te da una bonificación y tu administración puedes consultar pedir el dato para la agencia tributaria y para aplicación tributaria y aquí es donde viene el debajo el debate nosotros pedimos todos los datos de renta de todos los ciudadanos y nos dijeron para hacer un estudio de implantación de un modelo de tasas basados en la renta y nos dijeron para estudio no solo para aplicación solo para aplicación tributaria entonces nosotros ahí tenemos la ventaja aquí hay municipios que tienen la gestión delegada a diputaciones digamos muchos municipios no sé cómo funciona el Estado en Cataluña digamos hay municipios sobre todo pequeños y algunos grandes como el caso pero tienen delegado de diputación y otros municipios que tenemos toda la competencia por lo tanto tenemos una agencia nosotros tenemos una agencia tributaria pero no es un organismo autónomo que es una agencia tributaria local a partir de ahí tienes un equipo técnico bastante grande en este caso tenemos 40 técnicos y más capacidad cuál era el límite necesitábamos un informe del secretario lo que llamamos es que dijera que lo que íbamos a hacer era una aplicación tributaria basada en renta como decía lo de general tributaria y que teníamos derecho a acceso en nuestra primera consulta basada en los derechos tributarios a la agencia tributaria dijo que no había ningún problema en el acceso a datos que solo necesitábamos este informe de secretaría que fue la parte que costó más y ahora me he dicho desde julio que tenemos acceso a los datos digo que choca con la ley de protección de datos porque evidentemente estos ficheros que como han dicho que han mandado ficheros sí han mandado ficheros con todos los datos trabajarlos lento porque tienes que contrastar pues a toda la gente que vive en los mismos hogares y contrastar rentas y estamos en el proceso de trabajo pero digamos que el acceso lo puedes tener lo que tiene que dar es que es para aplicaciones secundarias que está previsto en la ley caso digamos que pasa aquí nos enfrentamos a una maquinaria legal y administrativa mucho más grande de la que vienen los ayuntamientos por lo tanto lo primero que tienen los funcionarios es miedo miedo me da ¿por qué? porque aunque sea un jurista aunque sea un secretario se está enfrentando a los despachos de abogados más potentes del estado y si la caga si la caga piensa que será mucho peor para él porque imagínate que el funcionario dice no si se puede hacer esta forma de tributación y al final resulta que no por lo tanto aquí tienen que juntarse dos cosas que más o menos el equipo técnico esté dispuesto y que haya una voluntad política digamos yo creo muy clara porque casi que ¿qué habéis conseguido? nosotros le tiramos todo y ellos no hicieron nada que le hicieron algo y ellos lo hicimos público hicimos público en prensa y salió en muchos medios catalanes el hecho de que había dejado de pagar un millón de euros al aislamiento esto lo hicimos un lunes a las 8 de la mañana a las 12 a través del programa que la colonia había conseguido contactar con Ikea para decir si habían pagado y salió el secretario del lado y dijo sí ya hemos pagado y me llaman el ejemplo si dicen que han pagado un sorte no hemos recibido el ingreso y ellos realmente habían pagado mis bolones habían pagado todo lo que debían el mismo día pero pues ¿qué creen que hicieron? tenemos un contencioso administrativo por lo tanto ellos van a ir a una lucha legal seguramente va a ser larga contencioso supremo y hasta donde tengamos que legal y aquí sí que estamos en el gobierno de la política a estar dispuesto a hacer una una batalla legal sí que es verdad que algún municipio en algún otro sitio de esta hora no recuerdo pero por ejemplo en otro municipio vecino nuestro en Sanquil según el caso de Alcampo ya empezaron esta batalla hace 4 o 5 años con un ayuntamiento de esta república y la ganaron anitos jurídicos por lo tanto hay algunos precedentes que son dos o tres en los que ya se ganó este tipo de tributación ¿cómo empezar? es fácil pedir la relación de empresas que pagan y al y con las empresas la relación de empresas que pagan es el que más paga el que menos paga porque de la tributación las grandes superficies deben tributar por el 6.6.1 que es la clave de esto lo digamos y es decir grave que es el que debe tributar y este dato en teoría por la ley de transferencias público se puede consultar normalmente el paso donde ya está publicado y puedes ver el otro municipio si tienen empresas pagando por este tipo de fideaje 6.6.1 es por el cual hay que pagar y por lo tanto cualquiera que es un municipio tenga una buena experiencia hay un momento en que se puede publicar lo que es el patrón de empresas que pagan pues ahí es el momento en el que se puede consultar que hicimos nosotros hicimos un plan de control tributario en el que decíamos vamos a hacer unos procesos de inspección primero a las 100 empresas que más pagan después a porque si tú no tienes un plan de control tributario te van a denunciar por persecución es lo que me gustaría decir no es que están yendo contra estas empresas porque tienen un prejuicio de control tributario primero vamos a ver pues las empresas se llamas pagan luego hacer una revisión de impuestos de construcciones y en el plan de control tributario lo tienes que renovar anualmente y decir qué cosas vas a ir revisando y entrar un poco en estos experiencias en un poco de profundidad sobre todo lo que creo que es importante pensar por los más grandes es donde puede haber más fraude los reyes del fraude pues sabemos son especialistas que no lo tienen controlado y por lo tanto digamos bueno sí que si queréis pues tanto los expedientes en nuestra casa la construcción de si veis un expediente flipas porque claro se ha incluido desde que al que para ser grandes superficies tiene que tener muchas prioridades de negocio por lo tanto dentro de ellos de sus catálogos hasta su web usted tiene que poner todo en un expediente judicial porque habría que estar privilizado y bien contentioso y nos comentaba antes cuáles habían sido las acciones un poco en esto que con valor hemos ido muy de la parte en la de hecho de las audiencias públicas hemos hecho audiencias públicas en todos los distritos creo que se había hecho en siete solo audiencias basadas en ordenanzas explicando cuáles eran un poco las bonificaciones y normativas que estábamos planteando y intercambiando esto en los distritos pues en los que vienen pues entidades entre las asociaciones de vecinos y compartiendo todo esto sí que hay una cosa que se ha comentado un poco por aquí por encima pero me gustaría decir y es que por la ley de atiendas locales y por la ley de la frutaria está completamente prohibido la subvención de impuestos esto es una práctica que hacen algunos ayuntamientos desde que me cuento esa muy interesante sobre todo el intervento de los frac por ejemplo es una tradición muy potente en la subvención de vivir a todas las familias con situaciones de paro y situaciones económicas concretas pero la ley prohíbe específicamente la subvención de impuestos porque se entiende que sería como digamos sería como ensaltarse la norma por la puerta de detrás y por lo tanto estas subvenciones que aplica a Barcelona también la aplicará normalmente si vas a redactado no ha redactado del decreto de la tira para adelante nunca pondrá que es una subvención a vivir es una ayuda a las familias que tienen digamos que la forma legal de bastirlo no es completamente completamente literal en este caso por lo tanto como siempre sí sí nosotros es así lo digo porque quiere claro porque está muy cerrada la ley en este sentido por lo tanto las formas aunque luego el ayuntamiento diga pues para ayudar a la ley vital incluso lo puedes decir si nadie lo recurre pero si alguien tiene que hacer un partido lo podría hacer pero seguro que en el texto luego a la hora de recogerlo eso no las tasas los impuestos no pueden ser subvenciones los impuestos nunca y las tasas sí las tasas pueden ser totalmente bonificadas se pueden introducir nosotros hemos introducido alguna novedad en tasas de género que ha sido muy criticada como por ejemplo la exención total de tasas municipales para uso de equipamientos para actividades por ejemplo de equipos femeninos en equipamientos deportivos y todo esto según mi que he tirado todo lo que el hecho de pues hacer exención total de equipos femeninos o de actividades de fomento de género por ejemplo bueno es un poco raro luego si algunos queréis cosas concretas pues ya las intercambiaremos si tenemos derecho a acceder a la información sobre excepciones de Bibi quería comentar bueno igual es una opinión personal pero yo creo que el acceso a los datos es un derecho es más un tema de voluntad política o no pero en especial sobre Bibi nos dimos cuenta de hacer el informe que aunque todo el mundo da por hecho que la iglesia está extreta de Bibi porque hay una ley inconstitucional un convenio con el Vaticano de 1971 o no sé cuántos si tenéis el apriculado no dice que las actividades económicas estén exentas entonces es algo que se practica desde 1971 aplicando mal a la ley entonces es claramente un tema de voluntad política y por eso va a dar el ejemplo del 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 bispado de Bibi que está negociando directamente con la iglesia porque al final la ley no dice lo que se está aplicando desde hace décadas entonces es una cuestión de bueno pues vamos a demostrar que la gente de la ciudad tiene cierta inconformidad con que no para la iglesia se negocia directamente como se consigue el apoderamiento ciudadano con un tema tan agrido como la fiscalidad yo creo que ha sido muy fácil y con tema recortes porque es que hay una relación muy clara hay menos servicios sociales porque se recablan menos entonces bueno recordar que el tema de las calidades que está recablan bueno es necesario para tener sus servicios y esta distribución en un momento de crisis que es básico entonces como plataforma por ejemplo sí que tenemos dentro de la plataforma con un tema de sociales porque entienden que está directamente relacionado pero también en el discurso es importante decirlo claro pues cerramos aquí muchísimas gracias a las personas que habéis querido compartir vuestras experiencias lamentablemente más que la policía luego regresamos a la situación aquí y ahora en un taller de municipalización y en el otro espacio pues hay un taller sobre austeridad y límites normativos a la gestión municipal a las personas muy bien entonces muchas gracias hay café bueno sí que tenemos café aquí en el otro lado entonces hay un